Ay, amiga, qué ganas tenía de verte, ¿eh? Sí, amiga, qué bueno que sí viniste. Ay, amiga, gracias por invitarme. La verdad, que tenía tantas ganas de verte. Sí, amiga, yo también. Qué bueno que te dejaste venir, la verdad. Gracias por invitarme. Ay, sí, amiga. Ay, te quiero mucho. Ay, amiga, sí, cómo han estado tus príncipes. Ay, no, súper bien. Pues ya sabes que se portan súper bien. O sea, no batallo nada con ellos, ¿eh? Estudiosos. Ya sabes, ¿no? Lo máximo. Ya sabes, mis není están bien. Ay, sí, 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 sí. El celular, el celular. Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar. El celular, el celular. Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar. Si quieres que me calme, préstame el celular Si quieres estar tranqui, préstame el celular Si quieres que no grite, préstame el celular Lo único que quiero es jugar con el celular Jefecita, no seas malita Si tú me lo prestas un rato te vas a ver más bonita Te lo juro, mi jefecita Que tu fantasía nunca lo sabrá, mi jefecito Ay, qué bonito, ay, qué bonito Tú te la pasas bien chido y yo juego un ratito Ay, qué bonito, ay, qué bonito Esto se contagia solo y se va a pegar en ticto El celular, el celular Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar El celular, el celular Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar El celular, el celular Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar El celular, el celular Ándale, mami, no seas mala, yo solo quiero jugar Rucha, carnal Rucha, carnal Ay, qué loco, chau Ay, amiga, perdón Pues así solo mi hija, amiga, qué pena Así no pasa nada, mi hija Ay, mi hija Ay